Atlántico Unile Nuestras diputadas, nuestra Secretaría de la Mujer, nuestra primera dama, van a entregarle a las mujeres de los Montes de María, como un homenaje a la mujer caribe, un gran reconocimiento de su labor, de su tarea, de cómo ellas rescataron, lucharon en el punto de mayor violencia de nuestra región caribe. Decirles que nuestro señor gobernador, el doctor Eduardo Verano, ha sido un padrino, ha sido el promotor de las políticas públicas de las mujeres en el departamento, del Atlántico. Al sonar los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, van gritando sus amores, es la negra soledad, la que goza la cumbia, esta negra saramuña y caramba, con la pollera colorada, y por eso le digo, de grito de gente para acá. Con la pollera colorada. Noche del 2 de febrero, fiesta de la candelaria, una ventana a un lucero, y un ritmo metiso y paría. En los montes de María, esto sucedió señores, en los montes de María, esto sucedió señores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores, que lloras bebé, dime que te duele, porque se murió mi madre, tengo quien me consuele, porque se murió mi madre, tengo quien me consuele.